Muy bien chicos, es el turno de hablar de la ley de signos de la división. ¿Estamos? Y muy parecida a la multiplicación. Muy parecido porque ocurre básicamente lo mismo. Me voy a poner por aquí para no estorbar la pantalla y diré. Signo positivo entre signo positivo, el resultado sale positivo. Y signo negativo entre signo negativo, el resultado también sale positivo. Es decir, división de signos iguales, el resultado es positivo. Y cuando tengamos un signo positivo entre un negativo, el resultado es negativo. O un negativo entre un positivo, el resultado también es negativo. Conclusión, sin división de signos diferentes, el resultado sale negativo. Veamos con los ejemplos. ¿Cuánto es más 40 entre más 8? Resultado del signo. El signo tendrá directamente positivo porque ambos son positivos. Y 40 entre 8 es 5. Solo un detalle, este ejercicio también te lo pude haber preguntado en forma de fracción. 40 positivo entre 8 positivo, de esta manera. O te lo podría haber puesto así, simplemente, 40 entre 8. En ambos casos, la respuesta es más 5. ¿Cómo sería, profe, menos 21 entre menos 3? Ah, primero dividimos los signos. Menos entre menos, el resultado sale más. Y 21 entre 3, sale 7. Y no te olvides que esto también te lo podría haber preguntado así, ¿no? Menos 21 entre menos 3, en forma de fracción. ¿Estamos? ¿Qué pasa cuando los signos son diferentes? Ah, cuando divido signos diferentes, el resultado sale negativo. Miremos estos ejemplos. Más 40 entre menos 8. Vamos con el resultado, el signo del resultado. Positivo entre negativo, signos diferentes, sale negativo. Y 40 entre 8, tú eres muy hábil, eso es 5. ¿Ok? Otra manera en la que te pude haber preguntado este ejercicio es así. Más 40 entre menos 8. O también te lo podría haber preguntado así. 40 sin signo arriba y menos 8 abajo. En ambos casos, la respuesta es menos 5. ¿Estamos? Y cuando tenemos menos 21 entre más 3, vamos, signo del resultado. Profe, menos entre más, signos diferentes, sale negativo. Y 21 entre 3 es 7. Eso también te lo pude haber preguntado así, ¿no? Menos 21 entre más 3. O simplemente menos 21 entre 3. Todos esos dos casos, también el resultado es menos 7. ¿Estamos, chicos? Con esto hemos recordado un poco lo que hicimos el año pasado en la primaria. Espero que te quede claro la ley de signos de la multiplicación y de la división. Nos vemos en el siguiente video. ¿Estamos, gente? Gracias. ¡Cos vemos!